¿Qué es lo que se ha llevado a la casa de mi abuela? Yo no lo sabía. Yo de alguna manera me fui dirigiendo a él y cuando ya llevaba 10 años trabajando, recuerdo que haciendo limpieza de casa de mi abuela, porque se cambiaba y yo tenía todas mis cosas en mi habitación de pequeñito, yo encontré una caja donde estaban puestos los ejercicios esos que nos ponían en una carpeta de fin de curso. Yo debía ser 6, 7 años y encontré cuando tenía 6 o 7 años uno de esos ejercicios. Y en ese ejercicio había una función de teatro escrita en una hoja por delante y por detrás y había un dibujo en el que había un teatro y una puerta de un camerino en el que ponía mi nombre. Y yo en el momento en el que vi eso, de repente me cayó encima el recuerdo, se hizo consciente de que yo cuando era tan chiquitito había soñado con ser actor. Pero de alguna manera, yo creo que porque sabía que no era lo que se esperaba de mí, lo borré. Pero de alguna forma se demuestra que lo que uno borra te sigue dirigiendo y te acaba llevando allá donde quiere. Bueno, yo, claro, yo llegué a Madrid y no tenía ni idea de nada. Me gané la vida al principio trabajando como modelo, pero muy rápidamente tuve que hacer un par de pruebas para televisión primero y luego enseguida para una película. Y me dieron la película enseguida y además un papel importante. Y entonces yo, claro, en esto esto es muy de actores. Tú vas a una prueba y te dicen, ¿sabes montar a caballo? Y te dicen, sí. No tienes ni puñetera idea de montar a caballo. Y sales de ahí diciendo, Dios mío, que alguien me enseñe a montar a caballo. Pues yo me lancé sin conocer, sin tener preparación. Y lo que sí que hice es ir preparándome a toda pastilla. Entonces yo tuve la suerte de conseguir ese papel. Enseguida me metí en una escuela de interpretación. Y empecé a aprender siempre con la sensación de que no sabía lo suficiente para lo que se me pedía, pero intentando siempre seguir preparándome. Yo creo que ahora que se habla mucho de la formación continua, el trabajo de un actor es de una formación continua eterna por dos cosas. Primero, porque por un lado va todo el aprendizaje técnico. Y si te dedicas sobre todo el teatro, el aprendizaje técnico es muy importante. Porque no puedes descuidar nada, ni lo corporal. Bueno, la voz es parte de lo corporal, ¿no? Pero no puedes distraer tampoco nada que tenga que ver con la dicción ni nada de eso. Es más exigente que una peli o la tele. Pero luego, por otro lado también, si te pierdes o te despistas mucho como persona y no estás en un camino de búsqueda, también es complicado que entiendas determinadas cosas o que puedas profundizar, ¿no? Entonces yo creo que es una formación continua de vida. No lo sé, porque yo luego, aunque ahora parezca que me estoy poniendo muy profundo, no me gusta nada cuando nos ponemos profundos o contamos nuestros procesos. Me parece que somos muy pesados los actores cuando hacemos eso. Y yo me siento muy alejado de los que dicen No, es que yo luego llego a casa y no desconecto. Yo creo que es tan fácil y tan complicado como un juego. Que los niños, los nanos, lo hacen de una manera absolutamente desacomplejada, quitada de toda trascendencia y natural. Y en el fondo lo que aspiramos es a conseguir eso. Y tiene que ver con eso, con jugar. Yo he tenido profesores de teatro que te hablaban de la importancia psicológica y de la concentración y tal. Y he tenido la suerte también de tener algunos profesores grandes, maestros, que te decían que no, que para afuera, que no te quiere ver concentrado, que te quiere ver con actitud de juego, de entrar, de algo más físico y menos atormentado. Y yo cada vez me voy viendo más en eso, de menos atormentado y más en el juego. Lo otro creo que tiene muchas veces que ver con tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. Que persista, que persista, que persiga el sueño y que entienda muy bien dónde están sus ganas de interpretar, su necesidad de vivir de eso o no. Que entienda muy bien lo que es la fama y lo que es el trabajo. Que sepa discernir muy bien dónde empiezan las ganas de ser famoso, ser conocido y tal, que no tienen nada que ver con la interpretación. Que lo sepa separar. Que no está mal que tenga ganas de ser famoso, pero que esté atento a cuando aparece una cosa o cuando aparece otra. Que se busque un hobby, porque va a pasar temporadas muy largas de inactividad. Y es muy complicado mantenerte en esta profesión si no tienes cierta estructura que te sostenga en los periodos de inactividad. Pasas meses sin currar, años sin currar. Yo recuerdo que la primera vez que curré todo el mundo me decía que iba a hacer un montón de cosas, que iba a ser la leche y de repente me tiré un año entero sin hacer nada. Y me puse a estudiar programación de ordenadores. Ya ves tú, que era algo que yo no valía para eso, pero yo, fíjate, pobrecito de mí, debí pensar que eso tenía futuro. Te estoy hablando de hace treinta y muchos años. Y que se busque algo y sobre todo que se complete. Yo creo que hoy en día un buen actor no puede serlo si no es también un buen director, un buen productor, un buen escritor, porque además todo eso le ayudará a ir creando proyectos con colegas, con amigos. A ver, nadie te impide y está chupado coger a otros dos amigos, escribir entre los tres algo o un monólogo y presentarte en un bar que te deje en una esquina y tú poder hacer un... No hace falta nada más que eso. Entonces, yo creo que uno tiene que intentar provocar... A mí lo que me producía mucha ansiedad de mi trabajo era cuando en mi trabajo se sostenía en esperar la llamada de la gente o del contratador. Y yo empecé a vivir bastante más tranquilo cuando yo empecé a provocar mi propio trabajo, a producir mis funciones, a unirme con gente y desarrollar proyectos, a dar clases de teatro a otra gente, a provocar cosas yo. Porque si solamente estás a la espera de que los demás hagan algo por ti, no depende de ti. Y en ese sentido genera mucha más angustia. Yo no sabría decirte de un papel determinado que me cambió la vida. A lo mejor sí que sabría decirte de una experiencia determinada de un trabajo, pero no tanto por el papel, por lo que supuso esa compañía, ese año de viaje, lo que sucedió en aquel rodaje. Yo creo que es una cosa más escalonada, en mi caso. No ha habido un papel que haya producido en mí un cambio profundo, no. Pero sí que ha habido experiencias que me han hecho cambiar. Bueno, yo creo que estamos haciendo cine muy bueno y que habría que darle una vuelta a por qué grandísimos directores españoles están trabajando fuera y no aquí. Y yo creo que tiene que ver con que no hemos generado una industria lo suficientemente fuerte para brindarles la oportunidad de hacer el gran cine que sí que hacen en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hemos hecho algo bien que tiene que ver con que hemos creado. Este país en general, toda la vida, toda la historia ha sido un gran creador de talento en todo el arte y toda la cultura. Pero a veces hacemos mal lo que tiene que ver con crear un tejido industrial como sí que se ha creado. Antes lo hablábamos en la televisión, donde hay miles y miles de familias que viven de esto. No los actores, los iluminadores, los productores, los directores, los de la luz, los platos, todos, vestuario, maquillaje. Hay miles de familias que viven de eso. Y en cine no hemos sabido hacerlo probablemente porque no hemos confiado en el mercado como sí que ha tenido que confiar por fuerza la televisión. Yo creo que Verlanga a todos los niveles en cómo concebimos la comedia en este país, en cómo concebimos el cine en este país, yo creo que él ha sido determinante. Yo creo que es una persona que ha influido en hasta cómo se interpreta la comedia en este país, cómo se rueda, cómo se produce todo, pero también como actor, cómo se interpreta. Y uno piensa en él y piensa en los grandes actores que trabajaron siempre con él y cómo les dirigió y la libertad que había en sus películas. Y me parece que es un señor al que hay que ponerle muchos monumentos.